Sabroso, vamos de inmediato al noveno episodio. Cada picheo, cada bateador, será un key moment of the game. Adolfo, Micker Adolfo, es el bateador de turno, un presidente. Un grande como tu presidente, grande bien fría. Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Lleva de 1-1 en el juego, Jairo Asensio. Aquí en el noveno episodio, con un juego que este empate 1-1. Cuidado el que se duerme. Foul, por el lado izquierdo, milito, bates de foul. Te protejo siempre con soluciones ágiles y sencillas, humanos, seguros. Con este nuevo lanzador hay un cambio de pitcher. Ministerio de Vivienda y Edificaciones, construyendo un mejor futuro. Importante para Jairo Asensio, mantenerse bajito. No dejar esos lanzamientos altos ante este bateador Adolfo. Y a los que vienen también, Gustavo Núñez y Leike. Una bola y un strike, el conteo para Adolfo. Estábamos en el noveno episodio. El juego está en parte 1-1. I can't believe it. Batazo que se va abriendo en zona foul. Billy, para este hombre tiene dos strikes en su cuenta. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazole Mamey. Omeprazole Mamey en tu farmacia favorita. No bates de foul. Tómate un evital. Evital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Los problemas no te dejan dormir. Toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarse. Una bola y dos strikes, el conteo para Adolfo. Estamos en el noveno episodio. Jairo Asensio, veterano de mil batallas. Here's the pitch. Vaquito el lanzamiento para Adolfo. Se nivela el conteo tomiendo dos bolas y dos strikes. Este último lanzamiento de Jairo Asensio, cuando tiene lanzado al bateador en dos strikes, lo tira frecuentemente buscando el punch. Bajito y afuera. Key moment of the game. I can't believe it. Noveno episodio. Juego empate una a una. Here's the pitch. Vaquito el lanzamiento. Cuenta completa. Tres bolas y dos strikes. Está tratando de tirar muy fino frente a este bateador. Pero vamos a ver si aplica aquí que la experiencia no se improvisa. Las banderas se mueven aquí en el estadio Quiqueya Juan Marichal. Vamos a darle ánimo a estos muchachos. Que hoy podría ser un día grande. Vamos arriba. Vamos arriba. Jairo Asensio. Here's the pitch. Foul violento hacia atrás. Billy, no maté a ese falso. Tómate un E-Vital. E-Vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Los problemas no te dejan dormir. Toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarse. Este lanzador está tirando con confianza y hay que darle crédito. Nuestro país elevó la calificación crediticia y tenemos una alta tasa de crecimiento avalado por S&P Global. Esto es una victoria de todos. Esto es Cambio. Presidencia de la República Dominicana. Cuenta completa. Miren esas banderas como se están levantando. Jairo Asensio. Here's the pitch. Lo engañó como a un niño. Ahí lo engañó como a un niño. Chiquitico. Es ponchado. Cayó el primero de la entrada. No sé, Ponche. Asegure su futuro con ARS Futuro. Ponche, ferretería y maderas Beato. Cuarenta años con calidad de precio y servicio. Nadie vende más barato. Utilizó la bola rápida aquí Jairo Asensio para lograr porchar a Michael Adolfo. Ahora viene Gustavo Núñez. El hombre aplicó la experiencia que no se improvisa. Gustavo Núñez es el bateador de turno presidente. Un grande como tu presidente, grande bien fría. Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Here's the pitch. Bomba. Le canta en el primero. Gustavo Núñez lleva de 2-1 en el juego. Su promedio está en 2-35. Está colocado de noveno en el line-up del equipo de las Estrellas Orientales. Hay un out en esta primera parte del noveno episodio. Here's the pitch. Se metió debajo. Cuidadito. ¡Sergi! ¡Sergi! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Qué jugada de Sergi Alcántara! Una jugada de calidad como lo comarca. Un compromiso con la excelencia Santo Domingo y Santiago. Fly así lo hizo ver fácil. Cómo fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Es un maestro Sergio Alcántara con esos fly detrás de él. Tanto con esos fly hacia el central como para el left field. Y en la raya del left field. Cómo avanza y cómo se maneja Sergio Alcántara corriendo y atacando esa pelota. Ahí queremos la gran jugada de él. No creo que le llegara en ningún momento a Mel Rojas. César Gómez enfoca a esos fanáticos. Por el lado izquierdo está todo el mundo de pie. Aplaudiendo la jugada de la noche, señores. Mientras tanto, ahí está Junior Lake. El bateador de turno presidente. ¡Qué jugada! República Dominicana. Sergi. Sergi Alcántara. Junior Lake. Lleva de 4-0 en el juego. Jairo Asensio. ¡Here's the pitch! Le sacó el aire a Junior Lake. Oiganme, pero qué jugada. Son de las jugadas que levantan el ánimo. Oiganme. ¡Ay, bienvenidos Rojas! ¿Qué juego este número 5 de la serie final? La fiesta iba tranquila. Iba tranquila. Pero... Se armó el ruidero. Una bola y un strike. ¡Here's the pitch! Intentando tocar. Cuidadito difícil. Sorprendió aquí Junior Lake. ¡Ay, gente, el batazo! Dale un batazo de hit a tu salud con los medicamentos enéricos Línea Azul. Línea Azul, producto con calidad certificada. Calidad Infacar. Bueno, toque sorpresa aquí. Ven inteligentemente cuando se alejó Roddy Mauricio. Pues entonces, aprovechando ese lanzamiento por el centro del plato, se envasa para el infil hit. Trae ahora a Robinson Cano. Entonces, también lleva al círculo de espera al siempre peligroso Jimel Candelario. O sea, que es sumamente importante aquí para el lanzador derecho, Jairo Asensio, sacar de out a Robinson. Oiganme, las emociones suben en toda la República Dominicana. Los fanáticos del estadio Quisqueya, Juan Marichal, han tenido una jornada con una mezcla de emociones. Ahí está Robinson Cano. Llegó procedente del círculo de espera Plaza Lama. Televisor Tecno Master. Número uno en ventas en el país. Encuéntralo en Plaza Lama. Hoy no se duerme nadie, señores. Junior Lake corriendo en la primera. Robinson Cano lleva de 4-2 en el juego. ¡Here's the pitch! El bat. ¡Oh! Le golpeó el guante. Apareció ahí una piedrecita. Una piedrecita verde, Tommy. Sí mismo es. Le metió de lado Ramón Hernández. Pensé en todo momento que podía meterle de frente. Entonces, le dio en la parte de adelante, de arriba, al guante. Entonces, se internó ahí hacia el right field, que pudo llegar hacia la tercera almohadilla. Junior Lake, ahora viene el peligroso Jamie Candelario a la zurda contra Jairo Ascensio. Dale un batazo de hit a tu salud con los medicamentos enéricos de Línea Azul. Línea Azul, producto con calidad certificada. Calidad Infaca. De manera que amenazan aquí las estrellas orientales. En esta primera parte del noveno episodio, tienen corredores en primera y tercera, aunque la entrada está en dos outs. Jamie Candelario, fue el hombre que disparó el cuadrangular, que ha empatado el juego. Lo empató una a una. En el octavo episodio. ¡Qué juego, señores! Empate una a una. Key moment of the game. Jairo Ascensio. En uno de sus grandes turnos en post-temporada. Tómate un E-Vital. E-Vital, el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Los problemas no te dejan dormir. Toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarse. Inmediatamente atacó ese primer lanzamiento de Jairo Ascensio. Ahora el conteo de 0 y 1. Robinson Cano. En el noveno episodio. El juego está en empate una a una. Las estrellas amenazando con corredores en primera y tercera. Jairo Ascensio. Here's the pitch. Cuidadito. Deje ese hombre tranquilo. Tranquilo. Una bola y un strike el conteo para Candelario. Hay que fajarse con ese bateador, ¿verdad, Tommy? Sí, entonces finalmente al batazo de Robinson Cano le dieron error del primera base Ramón Hernández porque él la ha podido manejar en todo momento. Lo que pasa es que le metió totalmente de lado en vez de meterle de frente. Una bola y un strike para el veterano Jairo Candelario. El veterano. Vamos a ver qué lanzamiento le hace. Jairo Ascensio. Hay mucha presión en el play. Está todo el mundo de pie. Ay, la pelota, la pelota. Hay mucha presión. Here's the pitch. Faul amarrado. Willy. Este hombre tiene dos strikes en su cuenta. Que no te ponche la cidez. Toma Omepra Sol Mamey. Omepra Sol Mamey en tu farmacia favorita. Oye, maestras, los fanáticos mandando a todo el mundo de pie. El país está paralizado. Tenía que ser en una serie final. Juego número cinco. Cuidado el que se duerme. Una bola y dos strikes. El conteo para Jairo Candelario. Jairo Ascensio. Todo el mundo de pie. I can't believe it. Here's the pitch. Faul. Por el lado izquierdo, Willy. No mates de faul. Te protejo siempre con soluciones ágiles y sencillas. Humanos seguros. Willy. Esto es para hombres, Willy. Sí, señor. Y para mujeres guapas también. Mira, dime a la pantalla. Una bola. Miren cómo está la fanaticada, señores. Hay lo que hace el béisbol. Pone a un país a reír o a preocuparse. Una bola y dos strikes. Caerá el rayo dos veces en el mismo lugar. Una bola y dos strikes. Here's the pitch. Conecta. Conecta, batazo. El jardinero derecho. Llegó. Y capturó. Bomba. Sabroso. Este inning llega a ti gracias a la fibra óptica. Hasta tu hogar de altís. Está paralizado el país. En Licey viene en el doveno. Y con una carrera gana el campeonato. ¡Mira! 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 ¡No! CC por Antarctica Films Argentina